Buenas tardes, continuamos con la sesión de la tarde y en este caso vamos a recordarles que en la parte de atrás, en la parte izquierda, tenemos la exposición de figuras de Engobe y además tenemos la lotería de la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria que este año esperamos que nos toque. Muchísimas gracias por las donaciones que están haciendo al Banco de Alimentos que pasarán a recogerlo el lunes y ya saben que tienen en los dípticos un número que al final de la jornada se sortearán tres libros y una figura que está donada por Engobe. Y sin más, pasamos ya a las conferencias de la tarde. Empezamos esta tarde con una ponente muy especial que es Alexandra Fernández con una conferencia que es Trastornos y fobias extrañas, un viaje al lado oscuro de la mente. Para los que no conozcan a Alexandra, es estudiante de Psicología, tiene formación en Psicología Criminal y Psiquiatría Forense a través del Centro de Formación de Estudio Criminal. Está formada también en Ciencias Ocultas y en Parapsicología. Además, es técnico en Emergencias Sanitarias, integradora social e instructora de primeros auxilios y soporte vital básico, así que creemos que sabe de esto mucho. Desarrolla su actividad profesional en emergencias desde hace años. Es voluntaria de Cruz Roja en el Departamento de Socorros y Emergencias, en el equipo de respuesta inmediata de emergencias, en el equipo de apoyo psicosocial. Es divulgadora experta en Misterios de la Rioja y ha publicado diferentes artículos y ha colaborado en programas como Un Mundo Mágico u otros programas locales. Y como sé que habéis venido a escucharla a ella y no a mí, damos paso a Alexandra Fernández, Trastornos y Fobias Extrañas, un viaje al lado oscuro de la mente. Gracias, Alexandra. Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias a la organización, a Miguel Ángel, por contar conmigo, por darse de mí para este primer congreso de mujeres investigadoras del misterio. Y bueno, os voy a hablar de trastornos y fobias extrañas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver con el misterio? Pues para mí, bajo mi creencia, a mucho, porque creo que muchas veces el origen o incluso forma parte de muchos fenómenos paranormales que pueden dar explicación a ello. Entonces, la mente ya en sí, para mí, es un misterio. Y de hecho, es el misterio. De ahí ya deriva todo lo demás. Se dice que solo usamos un 10% de nuestro cerebro, pero eso es un mito. Bueno, eso se ha malinterpretado de diferentes estudios que, bueno, por explicarlas un poco de forma sencilla, en esos estudios se estudiaba algún proceso y entonces era el 10% del rendimiento del cerebro en ese momento o de la activación de ese cerebro en ese momento. Pero vaya, usamos todo el cerebro, porque claro, siempre hay gente que cree que, bueno, pues eso, que el 90% restante es el que nos da poderes sobrenaturales o que crean cosas así, ¿no? Se usa todo el cerebro. En primer lugar, vamos a hablar de trastornos y en segundo hablaremos de fobias, ¿vale? Bueno, sí quiero matizar que vamos a hablar de psicopatologías. Me voy a centrar solamente en lo que es la mente, porque, bueno, luego también existen enfermedades concretas ya más físicas, como por ejemplo, vosotros que de aquí cantaron, imagino que conoceréis, ¿no? La leyenda del hombre pez de Lierganes y demás. Bueno, entonces yo no me voy a centrar en esos casos, sino más en los que tienen que ver con la mente. Y, por último, os contaré fobias, que igual no son extrañas, pero sí son curiosas y pueden tener relación con los trastornos que mencionaré anteriormente. Bueno, también quiero dar hincapié a que, a medida que avanza la ciencia, se va dando explicaciones a más cosas. Por ejemplo, antes la epilepsia se consideraba que la persona estaba endemoniada, que estaba poseída, y hoy se ve que es una enfermedad. También pasa, por ejemplo, con el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Muchas veces la gente cree que ve cosas y, en realidad, lo único que está haciendo el cerebro es rellenar la parte que no entiende, por decirlo así, ¿no? Le da un contexto y una explicación. El cerebro, al final, lo que hace es dar explicación a las cosas que no entiende, con los conocimientos propios que tiene esa persona. Entonces, sobre todo estas cosas, suelen suceder estas patologías cuando ha sucedido un hecho traumático para la persona. Siempre se suelen desencadenar ahí. Y nada, pues, si queréis, damos comienzo al viaje al lado oscuro de la mente. En primer lugar, tenemos el síndrome de la mano alienígena. Bueno, no tiene nada que ver en realidad con la foto, ¿vale? Pero es que me hizo gracia. El síndrome de la mano alienígena, también conocido como el síndrome de la mano ajena, consiste en que el paciente como que no puede controlar uno de los miembros inferiores. Es decir, el brazo, la mano, es como que tiene vida propia. Ellos mismos, de hecho, la personifican, ¿no? Se describe por primera vez en 1908. El doctor médico alemán, Kurt Kostein, pues, bueno, observó por primera vez en un paciente estos síntomas. También tengo que decir que en casi todas las psicopatologías que os voy a nombrar, hay muy pocos casos, ¿vale? Por ejemplo, en este se han registrado 50 casos desde que se lleva estudiando, o sea que es mínimo. Y, de hecho, de esos 50 casos, 39 han sido entre el 1908 y el 1994. Esto se suele dar en pacientes enfermos de epilepsia, cuando sufren traumatismos cranoencefálicos, tienen infecciones, tumores, y tenemos una psiquiatra española, Rebeca Hidalgo, que hizo un estudio en el Complejo Hospitalero de Navarra que asociaba esta psicopatología con personas que habían sufrido ictus. A día de hoy no existe ningún tratamiento para este síndrome y lo más que se hace es dar algún tipo de terapia. Por ejemplo, lo que se suele hacer, claro, porque como se supone que no tienes control en la mano, lo que hacen es sujetar objetos en la mano, entonces así como que ya no está como loca la mano haciendo lo que quiere. Hay un ejemplo de este síndrome en la película Doctor Strange, Strange Love, perdón, de Stanley Kubrick, de 1964, en el que el protagonista, creo que es protagonista, ¿no?, Peter Sellers, hace un poco parodia de este síndrome, ¿no?, se le vuelve la mano un poco loca cuando uno procede. Y, bueno, yo he conseguido ver un caso clínico de la Universidad de Castellón, que, bueno, una mujer de 63 años que fue que padecía este síntoma, ¿no? He intentado coger casos así españoles para que se nos sea más cercano, pero, bueno, son mínimos. Por otro lado, tenemos el síndrome de Cotard. Este síndrome no es que te conviertas en un zombi, como se ve en la foto, sino que el paciente se cree que es un muerto viviente. De hecho, él está convencido de que se está pudriendo, de que ya no tiene vida. De hecho, incluso tiene alucinaciones olfativas, que se huelen a la carne podrida, tienen alucinaciones visuales, como que ven moverse gusanos dentro de la piel, y la verdad que tiene que ser curioso el padecerlo. Fue descrito por primera vez en 1880 por Jules Cotard, ahí viene el nombre del síndrome, y, bueno, se encontró, pues eso, ella la denominó como Mademoiselle X, esa paciente que sufría este síndrome. En España solo se han tratado 12 casos, bueno, que ya son muchos, pero... se han tratado 12 casos. El más reciente en el 2016. Y, bueno, os voy a relatar un poco la historia de esta mujer, de 48 años, que, bueno, pues va al médico y dice que eso, que ella está muerta, ella no se siente con vida. Y, de hecho, os voy a leer literalmente el testimonio que le da al médico, porque creo que os podéis hacer una idea un poco de lo que siente. Ella dice, El 20 de febrero vi que salía un humo por mi boca. Al día siguiente me miré al espejo y mis ojos habían cambiado. No tenían vida. Me di cuenta que ese humo que salía por mi boca era mi alma saliendo de mi cuerpo. O sea, que ella misma sea consciente de esto tiene que ser duro. O sea, es que no me puedo hacer una idea. Y luego, por otro lado, tenéis, por ejemplo, a este hombre, de aquí de la izquierda, ¿vale? Este señor es Warren. Y cuando tenía 36 años, tuvo un accidente de moto. Él iba a 100 kilómetros por hora y chocó contra, no sé, no me acuerdo, sí, un árbol. Chocó contra un árbol. Entonces, claro, tuvo un gran traumatismo cronencefálico. Estuvo una semana o así en coma. Y cuando despertó, pues eso, despertó, pero él creía que estaba muerto. Lo último que recordaba era el accidente que tuvo. Y eso, cuando despertó, era como, estoy muerto. O sea, ¿qué hago aquí? Y entonces empecé a experimentar todos estos síntomas que conlleva el síndrome. La siguiente psicopatología es la licantropía clínica. No hay que confundirla con el síndrome del hombre lobo, ¿vale? La licantropía clínica es un trastorno mental, ¿vale? Que la persona cree que es un hombre lobo. En cambio, el síndrome del hombre lobo, eso sí ya es más fisiológico, ¿vale? Es en personas que tienen hipertricosis, que tienen mucho pelo, les sale, pues eso, en la cara, en las manos, se han dado casos, que puede estar en... O sea, puede darse las dos cosas. Igual, al tener ese síndrome del hombre lobo, desarrollas un trastorno mental que te hace creer que eres un hombre lobo, pero bueno, no es el caso. Una cosa es la licantropía y otra es el síndrome del hombre lobo. Estas personas con este trastorno mental creen que sufren cambios corporales, que les crecen los colmillos o que se les encoge, según el momento. Incluso comen carne fresca. Normalmente, no tiene por qué ser humana, pero comen carne fresca. Y se suele dar mucho en personas esquizofrénicas. Y, pues eso, en sus frutos psicóticos se puede manifestar este trastorno. Actualmente, en... Bueno, sabéis que hay dos manuales. Es el DSM-5 y el CIE-10, que son manuales diagnósticos de trastornos mentales. Lo usan los psiquiatras, psicólogos y demás. Pues a día de hoy no se reconoce la licantropía clínica como tal, pero sí se reconoce, bueno, está encuadrado en la categoría de síntomas somáticos y trastornos relacionados. O sea, sí se contempla, pero no directamente como licantropía clínica. De hecho, se pueden... Se pueden dar otro tipo de zoantropías, se llamarían, ¿vale? O sea, que no ser un lobo, pero yo qué sé, pues ser un perro, ser una vaca, pero vaya, el más... El que en este caso tiene más relación con el misterio, sería la licantropía. De ahí igual, pues esas, las leyendas que existen sobre los hombres lobo y demás. Entre 1850 y mayo del 2012, el psiquiatra Jan de Clon hizo un estudio intentando documentar todos los casos que se habían dado de licantropía clínica. Y en marzo del 2014 publica en la revista Historia de la Psiquiatría que se habían dado unos 46 casos entre este periodo de tiempo. En la Edad Media también encontró casos que se habían dado, solo que, bueno, no se denominaban licantropía, sino eran, pues igual, más tipo endemoniados y eso, bueno, y tenían otras formas de curar estas enfermedades. En plan, o sea, os lo voy a leer porque se les daban baños calientes, se les hacía vomitar, se les hacía sangraduras al punto del desmayo. O sea, esa era la terapia que se le daba a esta gente. Y, bueno, el caso real que tengo en este caso, y probablemente lo conoceréis porque es español, es el caso de Manuel el Blanco Roma Santa, que es el hombre lobo de Ayariz. En 1839, este hombre dice que una fada le ha lanzado una maldición. Y, bueno, a raíz de esa maldición, él dice convertirse en hombre lobo. Es el primer asesino en serie del que existen pruebas documentales en España y, de hecho, asesinó a 13 personas con la excusa de ser hombre lobo. Los mata, los despedaza y los devora. Casi nada. Y, en este caso, también os voy a leer literalmente el testimonio que le da el juez porque también, para causarles una idea de lo que se le pasaba por la cabeza. Dice, la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y, a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro y atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Básicamente. Bueno, la sentencia a este hombre le llegó al 6 de abril de 1853 y con 44 años se le consideró que este hombre ni estaba loco ni literalmente ni era idiota ni era maniaco. Entonces se le condenó a morir en el garro tevil y a pagar una multa de mil reales a cada víctima que asesinó. Esto en sí sería lo que se llama vampirismo clínico. La hematodipsia. Es considerado más una parafilia. Una parafilia porque al final el vampirismo clínico lo que tiene es que ni tiene que tomar sangre para sobrevivir. O sea, no se muere si no toma sangre ni todos esos mitos que hay relacionados con los vampiros. Esto en realidad lo que al paciente le hace sentir es placer. Tanto el proceso igual el ritual de desangrar a su víctima por decirlo así pero no necesita beber sangre para vivir. De hecho, normalmente suele ser para que les dé placer sexual. Por eso está incluido en el DSM-5 y en el CIE-10 como parafilia. Incluso muchas veces también lo relacionan con problemas de sadismo. En este caso tenemos bueno, hay tres etapas normalmente en este trastorno que suele ir evolucionando. Primero empiezan estos pacientes con autovampirismo. Se van cortando ellos si les gusta el tema de la sangre. En segundo lugar pasan con la zoofagia. Es decir, ya empezamos a destripar animales y ya pues bueno, ya sabéis. Y ya en tercer lugar tenemos ya lo que es el vampirismo. Ya pasamos a desangrar personas. En este caso os voy a hablar de dos personas. Una muy conocida es Isabel Batori la condesa sangrienta. Esta persona podía padecer este trastorno. Era una mujer noble que bueno, estaba asesionada con la idea de la eterna juventud y de conservar esa belleza. Entonces, ¿qué hacía? Pues consultó con brujos, con hechiceras para ver cómo podía conseguir esto. Y esto le aconsejaban pues eso que con sangre humana. Entonces, en principio pues empezó de hecho siempre pedía que fuesen vírgenes al poder ser. Pues claro, la sangre de una virgen mucho mejor. Y eso empezó pues primera desangradas tal y cual pero luego ya necesitaba más y más y más al punto de tener que ya hacer masacres para darse baños con esa sangre de estas personas. Y aquí en España tenemos otra mujer la vampira de Barcelona Enriqueta Marti que bueno a día de hoy están haciendo investigaciones y ponen en duda la supuesta criminalidad de esta persona pero hasta ahora se contaba que esta mujer bueno era roseneta de niños los secuestraba y y hacía con ellos lo que quería y entonces con estos niños que secuestraba muchos de ellos decían que los asesinaban y con su sangre y con pues eso con sus razas y demás hacían una serie de ungüentos que luego ella se codeaba con las altas esferas y les vendían y les vendían como productos maravillosos que pues que rejuvenecían y que hacían de todo bueno al final pues eso esta gente son enfermas mentales eso sí lo de que tenía un trastorno mental lo sigue manteniendo ponen en cuestión que fuese realmente la asesina despiadada que decían de niños pero que tenían trastorno mental el síndrome de la vieja bruja este lo conoceréis más comúnmente como la parálisis del sueño en la parálisis del sueño lo que lo que te produce es la incapacidad de moverte de hablar o de gritar de lo que sea cuando te despiertas en medio de la fase REM puedes oír puedes ver pero no te puedes mover esto también te crea una serie de alucinaciones pues eso auditivas y visuales también hay gente que dice que experimenta un peso sobre el pecho como si se lo estuviese asfixiando pero esto viene todo de o sea es fisiológico de este despertar el síndrome este la vieja bruja viene de la creencia de que antiguamente se creía que estas brujas podían paralizarte si te maldecían te paralizaban y entonces te sentaban encima y te apretaban el pecho hasta que te asfixiaban esa era la forma que tenían estas brujas de matarte entonces de ahí ha venido un poco la leyenda de todas formas eso hoy en día ya sabéis que existen muchos casos de gente que dice pues estaba en la cama y he oído pasos o he visto algo en la puerta que me miraba o alguien que se sentaba a mi lado esto es muy normal en este tipo de síndrome de hecho se produce en el 15% de la población mundial o sea que este sí que es muy común aquí tenemos el síndrome de Epon este tiene relación con el síndrome de Cotard que os he dicho os acordáis lo de los gusanos que se movían por debajo de la piel pues se pueden claro al final se pueden también combinar distintos síndromes el síndrome de Epon efectivamente es un síndrome de tipo delirante en el que piensas pues que tienes insectos o parásitos que te recorren la piel esto provoca reacciones fisiológicas como picor y la verdad que creo que es muy desagradable yo de hecho es que cada vez que pasaba por esta diapositiva me empezaba a rascarme y picaba todo y ahí la mano llena de hormigas y decía madre mía también se suele dar en patologías como las esquizofrenias en síndromes de abstinencia y en traumatismos cronencefálicos de hecho este me sorprendió porque dicen que es muy común o más común por lo menos en mujeres sobre todo en mujeres a partir de 50 años o bueno a partir de 50 años pero lo correcto sería decir mujeres que empiezan con la menopausia porque se produce una hiperactivación del organismo y entonces se desarrollan una serie de desbarajustes que te pueden producir ese tipo de delirios de hecho si está registrado en el CIE10 como delirio de parasitosis también existe otro síndrome relacionado con este que es el síndrome de morguellons que en lugar de bichitos que te recorren en la piel es tener tú la sensación de que tienes fibras como fibras por debajo de la piel y existe otro síndrome también relacionado con este que es el cleptoparatosis delirante que en lugar de tener tú los bichos los tienes en la estancia en la que estás o en tu casa o se está invadido pues imaginaos de cucarachas de lo que sea claro luego ya deriva en el síndrome de Kohn porque ya claro se te suben y todo lo que eso pero la verdad que se tiene que pasar muy mal con este síndrome perdón voy a volver un momentito es que no me acordaba yo de este hombre que se ha puesto ahí su cabeza bien el caso que he encontrado de este síndrome era un varón de 73 años acude a un centro dermatológico bueno anteriormente había acudido a su médico de cabecera pero bueno le había mandado unas pastillas o una pomada o algo así y ya está ya sabéis bueno luego va al centro dermatológico pues porque dice que en la cabeza no sé si se aprecia bien tenía pues como una dermatosis localizada y él dice que eso se le ha producido unos bichos durante la noche que le mordisquean y demás entonces él lleva el vaso ahí para demostrar que esos bichos realmente son los que le han hecho eso claro en el centro dermatológico solamente observan que tiene tiene restos de algodón y pelusa dentro del vaso o sea que no hay nada que le haya podido hacer eso entonces nada al final lo derivan a un psiquiatra y el psiquiatra le da un antidepresivo y una terapia y ya parece que el hombre mejora ahora sí el síndrome de Kuru es una enfermedad causada por un prion un prion es una una proteína y se encuentra bueno en el tejido cerebral la creencia popular de esta tribu culpaba la brujería de esta enfermedad también la llamaban la enfermedad de la risa el origen de esta de este síndrome es está en Fore en la tribu esta de Nueva Guinea son los que veis aquí en la foto y bueno esta gente lo que hacía era practicar el canibalismo el caso es que bueno la claro además como era algo muy endémico no pues todos al final acababan padeciendo este Kuru y de hecho hasta 1960 creo que que fue se siguieron siguieron apareciendo apareciendo eso en pacientes con este síndrome para que os hagáis una idea este síndrome sería algo muy parecido a lo que es la encefalopatía espongiforme y bovina lo que es también llamado como el síndrome de las vacas locas la enfermedad de las vacas locas y bueno me voy a ir a lo que me interesa que es este en 1997 Stanley Tussiner gana el premio nobel de medicina porque descubre esta enfermedad pero esta mujer que veis aquí Shirley Lindenbaum es una antropóloga de la cual tampoco se conoce mucho se conoce más a este señor al neurólogo por el descubrimiento de la enfermedad esta señora se va a Nueva Guinea y convive un tiempo con con esta tribu entonces observa que lo que hacían practicaban practicaban el carnalismo sí pero no lo practicaban en plan sádico o sea porque se alimentasen de carne humana sino como rito funerario como rito de culto en realidad no había nada despiadado en este proceso de hecho comían los cerebros de las personas como parte de este ritual funerario y de ahí unos y otros contraían esta enfermedad cuando una persona fallecía hacían un ritual en el que la familia por parte de la madre de esa persona pues eran los encargados de despedazar el cuerpo lo preparaban con sus hierbas locales y demás y bueno pues hacían un banquete con esa persona fallecida ellos creían que así le enviaban una señal de respeto y además adquirían su sabiduría y sus habilidades entonces pues bueno no lo hacían con ninguna mala intención pero realmente lo que están haciendo era matarse al hacer eso entonces bueno yo también he querido poner ahí la foto de Shirley como homenaje al trabajo que hizo esta mujer y darle un contexto también a esta enfermedad aquí tenemos la psicosis por buen digo esto también es un trastorno mental más concentrado en una tribu en tribus de hecho situados en Canadá y Alaska ¿no? el que sufría psicosis por buen digo dejaba de comer tenía náuseas vómitos y bueno y malestar ¿no? por básicamente por no comer si la persona no mejoraba lo que hacía esa misma persona era pedir por favor a su tribu que le matase porque si no iba a ser poseído por el guendigo y el guendigo ¿quién es? pues es en esta cultura es un espíritu ¿no? que bueno tenía es que era despiadado se alimentaba de carne humana tenía un corazón de hielo y bueno eso era muy temido por esta gente la mayoría de los casos datan del siglo XIX y hay una teoría el antropólogo Marvin Harris dice que que o sea que en realidad la psicosis por buen digo no existe que lo que se hacía básicamente era pues eso dar una explicación a los asesinatos que se cometían en estas tribus ¿no? pues justificar los inviernos fríos los que había escasez de comida y claro igual la única forma que tenían de sobrevivir eran pues ellos entonces empezaron a a inventarse entre comillas ¿no? este tipo de síndrome de bueno pues van a ser poseídos por el guendigo hay que matarte es mejor la muerte que te posea el guendigo entonces es una forma un poco de justificar esas muertes y que el pueblo no se le echase encima tenemos ahí a este hombre a ese bueno por otra parte el el amuleto que vemos ahí está en el museo de historia natural de Nueva York y eso sería un guendigo ¿vale? y al lado tenemos a Sweet Runner de miembro de la tribu Cree o Cree no sé muy bien cómo se dice y bueno fue expulsado de esta tribu en el invierno de 1878 este hombre con su familia pues se tuvo que marchar del lugar y buscarse la vida recordamos que estábamos en pleno invierno ellos estaban por el bosque bueno pues encontraron un alojamiento o se hicieron un alojamiento y tenían que sobrevivir con lo que tenían entonces este hombre que hizo cogió y mató a los ocho miembros de su familia a sus hijos a su madre a su suegra a todo el mundo si los comió claro cuando este hombre fue pillado él dijo que que no no recordaba nada sabes que él pues que tenían hambre y que se imaginaba que el guendigo lo había poseído entonces pues claro él no era consciente de nada de lo que estaba pasando y que por eso había cometido los crímenes bueno nadie le creyó a este hombre de que hubiese sido poseído por el guendigo y acabó muriendo en la orca un año más tarde este también es muy conocido el trastorno disociativo de identidad también conocido como personalidad múltiple en la foto tenéis una peli que no sé si la habéis visto o no era de múltiple el split en inglés a mí bueno es un poco igual fantasiosa no te voy a hacer spoilers pero sí me gustan las cuestiones que se plantean porque bueno resulta interesante de hecho es que es un trastorno que tampoco se conoce en profundidad pero sí es muy sobrediagnosticado no sé si bueno pues como es así en plan de yo que sé él considera que tiene muchas personalidades y tal pues trastorno disociativo de identidad y ya está todo al cajón desastre del trastorno disociativo de identidad este sí está contemplado en el DSM5 sus criterios diagnósticos pues bueno son que tiene que tener una o más identidades distintas para ser diagnosticado de personalidad múltiple que por lo menos dos tienen que asumir el control de la persona dos personas dos personalidades diferentes por lo menos y además tiene que sufrir la incapacidad de recordar información personal importante del propio paciente que lo padece y sobre todo bueno que esto no se ha provocado porque ha tomado sustancias lo que os decía el número de diagnósticos ha ido aumentando con el paso del tiempo también hay que tener en cuenta que cuando algo se conoce al final pues más más casos hay como hablábamos antes del del ay cara no me sale del TDA que antes no se conocía antes eran niños movidos y ahora todo el mundo tiene por lo mismo es sí es que estaba buscando los ejemplos que había buscado para este trastorno y sobre todo para que conectamos un poco todos de películas como es por ejemplo en el señor dos anillos Volum se supone que tiene trastorno de personalidad y Kevin Wendel que es el de la foto luego también es que también había puesto psicosis pero ayer tuvimos una conversación verdad que igual no es trastorno de identidad entonces no sé si decirlo o no decirlo el de psicosis y el doctor Jekyll y Mr. Hyde no llegamos a ninguna conclusión sí no llegamos a ninguna conclusión así que bueno al final el trastorno disociativo de identidad se suele producir como mecanismo de defensa de la propia persona suele ser que el paciente ha vivido hechos traumáticos y como defensa de esos hechos traumáticos pues desarrolla diferentes personalidades para poder afrontar el problema que tiene entonces bueno también es verdad que se han dado casos de que una persona ha podido tener hasta 100 personalidades distintas no sé si se pueden tener tantas porque así es una para cada día del año entonces es una locura pero bueno pero hasta 10 si se han llegado a dar en informes clínicos que lo reconocen de hecho también pone que está muy relacionado con los abusos sexuales y esto también lleva a intentos de suicidio el caso que tengo aquí es curioso porque es una mujer de 33 años que se supone que desde hace 13 años era ciega por un accidente que había tenido ¿no? un accidente traumático esta persona tenía personalidad múltiple esta es la que tenía 10 identidades y cuando adoptaba una de ellas podía ver ¿qué pasa? que bueno dijeron que quizás podía ser cegra psicológica ¿qué es esto? esto lo lo describió Sigmund Freud ¿vale? en 1910 que a ver cuando cuando tú ves algo el proceso que sigue la información visual ¿no? digamos que va del ojo del ojo al tálamo y del tálamo a la corteza visual entonces en alguno de estos trayectos puede que el cerebro bloque esa información y no llegue o al tálamo o a la corteza visual entonces ¿qué pasa? cuando esta mujer adoptaba esa personalidad podía ser que ese proceso se desbloquease y entonces pudiese ver podría darse Mary Reynolds fue el primer caso que que se describió de trastorno disociativo de identidad en 1816 y y eso lo mismo también tenía llevaba dos meses con ceguera y sordera y decía que cuando adoptaba una de las personalidades pues dejaba de ser ciega y sorda tenía una de las personalidades que era una niña pequeña ¿no? ella dice que un día se despertó era una niña más pequeña y y no recordaba nada de las anteriores personalidades y al final se quedó con esta personalidad de niña hasta que bueno con el tiempo fue pasando la niña fue otra vez aprendiendo a todo lo que había hecho anteriormente la otra hasta que llegó ya un punto que se habían como unido en el tiempo ¿no? las dos personalidades y ya volvió a ser ella el siguiente es la paranersia reduplicativa bueno perdón voy a hablar para atrás que me ha dejado más interesante tenemos a William Stanley Milligan que fue el primer hombre declarado no culpable en Estados Unidos debido a a su trastorno de personalidad tenía 24 personalidades entonces esta persona se libró de ir a la cárcel precisamente por tener este trastorno fue la primera persona en la historia tenía eso 24 personalidades 13 de ellas eran agresivas 10 eran personalidades pues más amigables y otra que era como el maestro el gran maestro que llevaba la batuta él dijo que que bueno que esos creo que fueron violaciones lo que hizo él había hecho una de sus personalidades que se llamaba Adalana y bueno pues esta persona dice que que cometió eso las violaciones con esta personalidad de hecho las víctimas de estas violaciones describían a la misma persona pero cada una la describía con una personalidad diferente o sea que claro eso también ayudó para para esculparle y y bueno murió al final bueno no fue a mirar a cárcel fue a hospitales psiquiátricos y al final ya murió con 59 años no hace mucho el 12 de diciembre del 2014 ahora si la paralisia reduplicativa es la creencia de que un lugar ha sido duplicado y que existe en dos o más espacios a la vez o que ha sido reubicado ese mismo sitio a otro suele asociarse con casos de cerebrales o sea perdón con daños cerebrales adquiridos y y bueno la primera referencia es en 1788 Charles Bonnet lo utiliza por primera vez pero es Arnold Peake en 1903 quien quien lo describe no no existe un tratamiento específico para este para los anteriores básicamente tampoco pero bueno para este en concreto no existe nada y bueno el caso que tengo de la paralisia reduplicativa es de un hombre que sufría esquizofrenia paranoide y afirma que poseía dos domicilios iguales y en uno de ellos pues supuestamente el original debía ser su casa él estaba bien estaba allí pero cuando iba a su segunda casa por decirlo así que era exactamente igual le faltaba el aire él allí no podía respirar el síndrome de Cagras es un trastorno neuropsiquiátrico y tiene la la gente que lo sufre tiene la creencia de que una o varias personas conocidas están siendo suplantadas por otras al final él cree que alguien o incluso su mascota está siendo reemplazado por un impostor idéntico a esa persona o incluso disfrazada como esa persona fue descrito en 1923 por primera vez por el psiquiatra Jean-Marie Joseph Cagras que le dio nombre al síndrome y bueno la explicación que dan es que al final es una desconexión entre el reconocimiento visual y la memoria afectiva tiene ahí pues eso se produce no hay conexión entre lo que él está viendo y de hecho además siempre la persona que suele ver que cree que es el impostor es alguien que él conoce o que la aprecia dicen también que es más frecuente en mujeres de forma temporalmente o temporalmente o crónica y puede aparecer en cualquier momento de la vida no tiene por qué darse nada en concreto existe una leyenda sobre este síndrome con Paul McCartney se dice que además hace 52 años casi clavados en el 9 de noviembre de 1966 Paul McCartney sufre un accidente de coche y bueno la leyenda dice que Paul McCartney murió y el que está ahora pues que es un impostor que no es el realmente por otro lado tenemos el síndrome de Frevoli esta es la que perdón que me he ido es que el síndrome de Cabral y el de Frevoli es muy es muy parecido esta persona cree que todas las personas son en realidad la misma persona o sea es como que están todas fotocopiadas como veis ahí las caras ¿vale? todas es la misma persona tampoco hay mucho más que contar porque al final los dos síndromes tienen mucho que ver el de Cabral y el de Frevoli solo que un poco a la inversa ¿no? y el síndrome del huésped fantasma es la creencia de que de que un espíritu un fantasma está ocupando tu casa o de que tienes fantasmas en casa vaya eso o de que tienes un huésped que tú notas su presencia pero nunca lo llegas a ver ¿sabes? porque escuchas ruidos ves sombras ves tal lo tienes por ahí pero no lo llegas a ver es al final pues eso un síndrome delirante la ilusión de cristal este este síndrome la persona el paciente cree que que su cuerpo está hecho de cristal se puede romper a la mínima si se cae se ha roto Miguel de Cervantes utiliza un protagonista en novelas ejemplares que escribió en 1610 el licenciado Vidriera en el que bueno hace mención a este síndrome luego también además Carlos VI dice que llegó hasta envolverse en sábanas para para no para no romperse creía que estaba hecho de cristal eh Andy Lamegin es un psiquiatra holandés que investigó este trastorno se encontró con un paciente que además de creer que estaba hecho de cristal eh él aseguraba que podía aparecer y desaparecer ese antojo como era cristal era transparente pues que tenía como una especie de interruptor no cuando él veía que tal pues como que desaparecía él creía que no era visible para nadie y cuando quería ser visible pues lo era el síndrome del idioma extranjero este síndrome eh suele ser más un trastorno como un efecto secundario no de sobre todo de traumatismos cranoencefálicos el neurólogo Pierre Magui en 1907 describe primera vez este síndrome y con este síndrome no es que se aprenda a hablar otro idioma así de la nada por ejemplo yo que sé ahora me doy un golpe en la cabeza y empezo a hablar latín no porque no sé vale pero si ahora yo me caigo me doy un golpe en la cabeza me despierto y se empiezo a hablar en francés pues puede ser no es que hable francés ahora no podría hablar en francés pero yo en mi infancia di clases de francés entonces las nociones básicas tengo entonces lo que se da en este síndrome al final es que la incapacidad de poder hablar tu idioma materno por decirlo así y el cerebro lo que hace es darte como una solución entonces bueno expresate de otra forma y hablas otro idioma pero no es que lo aprendas de la nada es una lesión de hecho que se suele o sea es un síndrome que se suele producir por una lesión en el área de broca este hombre que este chico que veis aquí Ben McMahon tiene 26 años sufrió un accidente de coche y estuvo una semana en coma y cuando despertó comenzó a hablar chino mandarín este hombre era australiano pero bueno hablaba inglés pero eso dejó de hablar inglés no era incapaz de hablar inglés y empezó a hablar chino hasta el punto de de eso de que es que es que era incapaz de hablar inglés no podía y y habla también el chino o sea desde el desconocimiento que leí ya en plan salseo que estaba dando su programa de televisión en chino que daba clases de chino en una universidad no me acuerdo en cual y de hecho que bueno la novia que se ha echado es chino ya andan ahí sí sí debe ser muy famoso ahora por lo menos en chino bueno y vamos con el último trastorno que es la enfermedad de como era Urbach-Weig Urbach-Witte no Urbach-Witte es que me cuesta pronunciar estos nombres esta enfermedad en realidad no es del todo exclusivamente psicológica tiene un origen genético es una mutación en el cromosoma 1 y bueno se conocen unos 400 casos y lo descubrieron Eris Eris Urbach y Camilo Witte y informan de él por primera vez en 1929 esta enfermedad se produce por la calcificación en en la amigdala y bueno a ver por partes la enfermedad en sí lo que afecta que no lo he dicho perdón es a la amigdala la amigdala como sabéis lo que hace es darnos la sensación de miedo por decirlo así el prepararnos para para escaparnos en situaciones de emergencia por decirlo así cuando nuestra vida corre peligro pues esta enfermedad lo que produce es una calcificación de esta amigdala no hay cura para ello y y bueno el el caso que os he buscado es un estudio que realizó Justin Feistin en la universidad de Iowa cogió a una mujer con esta enfermedad y le hizo pasar por una serie de de pruebas para evaluar ese nivel de miedo le hizo ver películas de terror le le puso arañas serpientes incluso le llevó una supuesta casa encantada de hecho metió actores para que la asustasen por allí y tal y la tía ni se imutaba o sea no no tenía nada de miedo pero bueno también al final es un problema porque cuando hay un un peligro real no reaccionas tú vas ahí diferente no pues nada ¿no? y bueno una vez dicha esta enfermedad nos vamos al otro extremo ya que son las fobias que es el miedo exagerado a por diferentes cosas en concreto ¿no? en primer lugar tenemos la fobia al número 666 o a todo lo que tenga relación con este número ¿vale? también se llama triexafobia en la universidad de Mirvingham en 2005 hicieron un estudio y bueno dijeron que al final también el número de la bestia por decirlo así no era el 666 sino el 616 así que bueno la fobia a este número pues perdería un poco de sentido pero bueno hay gente que le teme como dato curioso diré que en el Parlamento Europeo siempre se deja vacío el asiento número 666 en todas estas fobias al final también influye mucho la superstición y la cultura las creencias entonces pues bueno sobre todo lo que tiene que ver con números y con estas cosas pues aumenta más a que se exagere ¿no? esta fobia la siguiente es triscaidecafobia que es el miedo al número 13 es curioso porque en muchos edificios con ascensor se suprime el botón del número 13 incluso a veces ni se usa porque no hay pues es la creencia de que el número 13 es malo además no solamente en estos edificios sino por ejemplo hay en aeropuertos que o no tienen o no se utiliza la puerta número 13 en deportes también hay muchas veces que el dorsal número 13 no lo quiere nadie o no lo usan y en fórmula 1 de 1977 al 2013 no se usó tampoco el número 13 a raíz de esto existe otra fobia que es el temor al viernes 13 se llama paracebedecatrafobia se estima que que además los días que caen número 13 bueno en viernes 13 perdón en Estados Unidos se pierden entre 800 y 900 millones de dólares porque la gente por ejemplo no hace vuelos no hace negocios o sea no se llevan muchas cosas a cabo por esta igual no fobia pero por esta superstición del viernes 13 en cambio por otro lado si hay gente que cree que el 13 le da buena suerte y por ejemplo se dieron casos curiosos como en una explosión que se produjo en la segunda guerra mundial en Londres que el autobús número 13 nunca sufrió ningún daño y bueno por ejemplo también dicen que que da buena suerte porque la virgen de Fátima se aparecía el 13 de cada mes durante seis meses bueno que al final es un arma de doble filo hay gente que le parece maravilloso número 13 y hay gente que tiene fobia terrible la santofobia es la fobia al color amarillo también tiene mucho que ver pues eso con la cultura la tradición hay gente que no se sube en el escenario con ropa amarilla además esta gente con santofobia le da miedo tanto el color como muchas veces la propia palabra y claro todo lo que tenga pues color amarillo como puede ser entre comillas el sol las flores frutas como el limón todo lo que sea amarillo no lo pueden ni ver luego tenemos esta otra que a mí sí que me da fobia y no la voy a decir que es la fobia a las palabras largas ¿vale? la que tenéis abajo y y bueno no tiene más es eso y la mitofobia es la fobia a las mentiras a las falsedades a las estafas y ahí tenemos bueno a Pinocho y por último tenemos la eufobia que es una fobia muy curiosa porque es el miedo a escuchar buenas noticias no sé a esta gente pues le da le da aversión escuchar buenas noticias además es que yo creo que esto ya es en plan paranoico ¿no? porque se piensa que estas buenas noticias o sea que lo positivo o es mentira o les va a hacer daño algo alguna trampa ya hay no la buena noticia lejos prefiero los aspectos negativos que ya veo que vienen de frente sabes que algo es malo que no las buenas noticias la somnifobia es miedo a quedarse dormido he puesto aquí además estas tres seguidas porque tienen mucha relación pero tienen diferentes matices ¿no? entonces esta la de las somnifobias es miedo a quedarse dormido como veis ahí a Freddy Cuber creo que es un claro ejemplo de porque te puede dar miedo quedarte dormido esta gente tiene miedo a que pues eso mientras está dormido que le pueda pasar algo a que le maten a mil cosas cosas horribles que te pueden pasar la clinofobia en cambio es miedo al hecho de irte a la cama lo que viene a ser igual el ritual ¿no? de irte a la cama el meterte pues eso todo lo que lo que conlleva esto siempre suele ser también más asociador a los niños luego ya creces y vas perdiendo esos miedos siempre es más raro ver a un adulto que le da miedo irse a la cama cuando normalmente estás cansado de venir de trabajar y lo único que quieres es meterse a la cama como para tener encima clinofobia y la aniptofobia es el miedo a la noche o a la oscuridad que bueno es evidente además dentro de las playas de miedo todo pasa de noche todo pasa en bosques oscuros la serenofobia es el miedo a la luna y esta la fobia por ejemplo si se puede se puede ligar por decirlo así a lo que hemos hablado antes de la licantropía la licantropía clínica o el encima si lo haces ya el síndrome del hombre lobo pues ya tienes el pack completo es el miedo pues eso a la luna la catotrofobia es el miedo a los espejos y a los reflejos sin los cristales o sea ya no solamente a los espejos sin todo lo que son reflejos esta gente además suele tener miedo a su propio reflejo o sea porque luego está otra cosa que es la espectrofobia que es el miedo igual a que puedas ver reflejado en el espejo espíritus o lo que sea pero esta gente lo que tiene miedo también es incluso a su propio reflejo o a que pues eso lo que se pueda reflejar en el espejo pueda salir de dicho objeto y me pueda hacer daño la bojifobia es el miedo a lo sobrenatural a las leyendas urbanas a seres imaginarios este es Slenderman ¿qué ves ahí? y este también suele estar relacionado con el que hemos dicho antes que era espérate que voy a hablar para atrás un momentito el de la mitofobia el del miedo a las mentiras ¿vale? a veces está relacionado al final piensas que que toda esta leyenda y tal son mentiras entonces me da miedo que me cuentes historias que que eso pues además pues eso podría ser el coco el hombre del saco lo fantasma los duendes todos estos monstruos también asociados a la infancia lo que os decía al final sobre todo en esta pantalla son muchos miedos en la infancia que luego se acaban superando tenemos la necrofobia el miedo a la muerte a las cosas muertas o cosas que tengan relación con la muerte como pueden ser tumbas o cementerios y demás la tafiofobia que es el miedo a ser enterrado vivo creo que bueno creo que en el fondo todos tenemos miedo a eso ¿no? pero pero estamos hablando de miedos exagerados ¿vale? de que no me dejan ni dormir pensando en eso el pensar de hecho es que esta gente vive con un pánico obsesivo continuamente de pensar que puede sufrir por ejemplo catalepsia ¿no? y que realmente luego no esté muerto y que lo entierren y bueno sin vivir respecto a esto me imagino que habréis oído la expresión salvado por la campana ¿vale? hay una falsa creencia que dicen que esta frase viene de de que bueno antiguamente en los ataúdes se ponían una campanita ¿no? por si realmente no estaba muerto podías tocarla y te sacasen de ahí pero bueno dicen que no viene de ahí esa expresión que viene del toque de campana en el ring que concede el descanso pues eso al boxeador que estaba perdiendo el combate y eso o sea que no viene de las campanitas que hay en el cementerio la panofobia esta sí que tiene que ser realmente dura es miedo a todo o sea todo no existe ningún estímulo concreto que lo provoque y y todo o sea todo te da miedo o sea además es muy complicado muy complicado tratarlo porque claro ¿por dónde empiezas? es que todo te produce temor entonces no tiene que ser duro vivir esto por otro lado tenemos la pupafobia que es el miedo a los títeres a las marionetas a los muñecos articulados la automatonofobia que es el miedo pues a estos muñecos ¿no? ventrílocos y criaturas animatrónicas maniquís y estatus de cera todo esto que parece que realmente como que tiene vida ¿no? y además es muy común esta fobia al final pues eso son muñecos que representan un ser vivo y que además parece que esos ojos que tienen vida y en la foto tenemos a Anabel a Chucky y a Slappy que son protagonistas de películas de terror y por último la osteofobia es el miedo a las sombras pero ya no miedo a la sombra en sí sino que encima tienes la creencia de que hay un extraño o algo dentro de esa sombra que va a salir y te va a atacar o te va a matar y por último tenemos la demonofobia que es el miedo a pues eso al demonio o todo lo que tenga que ver con él ¿no? lo maligno esta gente pues eso evita todo lo que tenga que ver con demonios ya sea incluso películas de terror incluso la oscuridad no sé piensan que en aquel sitio donde hay oscuridad ahí va a haber algo maligno o el demonio no te va a salir las ouijas tampoco pueden ni verlas entonces eso solamente con el hecho de pensarlo ya les entra la ansiedad y no pueden con este tema la teofobia es el miedo a las religiones o a Dios bueno dicen que que el ateísmo no viene un poco de eso ¿no? de la fobia de esta fobia de la teofobia que ellos pues en plan argumentan ¿no? que son ateos que no creen en nadie pero en realidad como que tienen temor a Dios que no y en relación tenemos la uranofobia que es el miedo al paraíso incluso a ir al paraíso asociado a esta fobia tenemos la apeirofobia que es el miedo a la eternidad la tanatofobia el temor a morir y al final es un temor a lo desconocido a no saber que hay después ¿no? cuando en un momento que morimos no saber que es o que va a haber después de la muerte luego tenemos la eclesofobia que es el miedo a las iglesias o al clero la teleofobia que ella es más concreto a la fobia a las ceremonias religiosas y por último la cristofobia es el miedo exagerado a la figura de Cristo al cristianismo a los cristianos o a la práctica del cristianismo así que nada espero que os haya gustado hacer recorrido por el viaje oculto obviamente hay que a ver que me lío este viaje lo es lo de la mente ¿tenéis alguna pregunta o algo? Buenas tardes ¿a usted no le parece un poco ridículo que haya gente que pierda y tiempo poniendo nombres a estas cosas que después de todo no son más que delirios supersticiones obsesivas por ejemplo y lo de las fobias ya ni te cuento verdaderamente hay gente que quiere pasar a la historia de la medicina aunque solo sea porque una vez alguien le dijo ay es que tengo un doble o tengo un es que es verdaderamente absurdo tonto y que encima estén en los en los en las en las declaraciones lo que se consideran síndromes fobias es que es para hacérselo mirar es que para que esos psiquiatras se lo hagan mirar en el psiquiatra porque es increíble muchas gracias que ha sido muy aleccionador y muy divertido gracias pero si la verdad que hoy en día hay que ponerle nombre a todo es que hay que ponerle nombre a todo antes pues se metía todo en un pues en un cajón de desastre y eran pues endemoinados y ya está ahí entraban varios claro claro gracias Alejandra por tu conferencia interesantísima tú has juntado síndromes con fobias que en cierta medida están relacionados a ver hoy día como se ha avanzado mucho en neurología en genética en psicología psiquiatría etcétera pues lógicamente ponemos nombre a enfermedades llamémoslas así que antes no tenían nombre ha sido muy interesante la mención que has hecho a la novela ejemplar de Cervantes del licenciado Viviera y ahora parece que esto es una novedad lo de la ilusión de cristal pero ya Cervantes nos alertaba sobre ese trastorno que en definitiva no es ninguna novedad como otros muchos lo que sucede es que yo creo que antes existían igualmente o por lo menos muchos de ellos pero no los conocíamos porque no había ni una catáloga citación de lo mismo tenemos que esperar a Freud cuando se empieza a trabajar sobre el inconsciente entonces bueno esto a mí no me parece que sea producto de supersticiones ni nada de esto no pero a ver obsesiones de la gente que tiene mal el cerebro por algo entonces tú has mencionado en alguno de los síndromes que no hay cura uno de esos síndromes raros que has mencionado que yo no recuerdo no hay cura pero otros muchos tienen que ser tratados de alguna manera por los especialistas ¿qué sabemos de eso? y una cosa más ¿qué referencias clínicas tenemos en el pasado de algunos de estos síndromes? yo recuerdo por ejemplo leyendo la obra de Oliver Sacks que a mí me fascina su trabajo menciona por ejemplo el síndrome de la Tourette que había aparecido mencionado por Chasbonnet a finales del 19 creo recordar y sin embargo él en la bibliografía clínica no se había encontrado desde entonces ninguna otra referencia entonces bueno tú que has investigado estos síndromes tan raros si tienes referencias de trabajos muy antiguos que aprenden de estos síndromes y de estas fobias y ya como te decía antes si tenemos algún tipo de terapias que puedan ayudar a estas personas porque claro para que lo sufre tiene que ser terrible muchas gracias tampoco he encontrado muchos casos muy antiguos los que he podido encontrar es pues eso de psiquiatras que se han hecho trabajos que si se han remontado a años atrás el problema de todo esto claro es que esto antes igual no se escribía entonces se trataba y ya está no se dejaba constancia en ningún sitio también es cierto que es que la mayoría de los que he nombrado no están contemplados ni en el DSM-5 ni en el CIE-10 con lo cual no hay ni criterios diagnósticos con lo cual no hay ni tratamiento lo que se suele hacer como tratamiento en casi todos lo que sí he podido mirar es lo típico te dan antidepresivos y pues como muchos hacen alguna terapia conductual o lo que sea y ahí se acaba el tratamiento a día de hoy no también es verdad claro es que se dan muy pocos casos entonces ya sabes que al final cuando se dan pocos casos tampoco se estudia demasiado la enfermedad en sí bueno antes que nada felicitarte por la conferencia que ha estado muy bien es muy interesante toda esta cuestión hay una cosa que a mí me ha recordado quizás colateralmente la manía que tenemos muchos seres humanos se dice que cuando le ponemos nombre a las cosas existen empiezan a existir antes no existían precisamente porque no tenían ese nombre y cuando ibas denominando las diferentes afecciones yo no sé si exactamente la verdad es que no soy experto en temas médicos cuál es la descripción digamos científica de lo que puede ser considerada una enfermedad y dentro del mundo tan complejo como es las alteraciones psiquiátricas me da la sensación desde el punto de vista exterior que es muy difícil a veces definir qué es un enfermo y qué es la enfermedad en este caso a mí me da la impresión que hay más enfermos que enfermedades en sí mismas o sea que no se puede trasladar y hay otra cuestión que cuando denominabas esto me recordaba un poco a un viejo catálogo del centro latinoamericano de parapsicología que dirigió Óscar González Quevedo el jesuita autor de los dos volúmenes del rostro oculto de la mente y que se publicó en los años 60 o 70 me parece principios de los 70 en el que había tal cantidad de fenómenos de tipo parapsicológico que cada uno tenía una denominación y por lo tanto pasaban a ser existentes era un catálogo de no sé tenía 20 hojas o una cosa así específicamente de todos los diferentes fenómenos digamos partiendo de Rhein y de otros investigadores y se pasaba ¿no? para agnosia etcétera etcétera o sea ¿no crees que hay un exceso en ese sentido por parte tanto de la medicina como de los investigadores que cuando no saben realmente de qué están hablando entonces lo denominamos y nos quedamos tranquilos en primer lugar porque no sabemos tratarlo en segundo lugar porque no sabemos si realmente es de origen biológico detrás de eso que hay en concreto has citado una que sí parece que tiene un origen biológico que es la calcificación de la amígdala tú decías amígdala y cuando decías amígdala me estaba recordando a la princesa de Star Wars ¿no? sí bueno en ese caso está claro ahí han encontrado un matiz que es claramente biológico y se deduce que a lo mejor se puede tarde o temprano encontrar un tratamiento pero en ese fárrago bosque realmente complejísimo de terminologías cada uno que asoma la cabecita le ponemos el nombre y los profesionales de la psiquiatría se quedan tranquilos es como el tema de la atención a las alteraciones que son cada vez más comunes depresivas ¿no? que posiblemente las meten todas en un solo cajón y todo el mundo es depresivo de esto depresivo de lo otro y al final quizás hay que afinar aquí realmente a mí me da la sensación que hay un exceso de afinación cuanto más afinado lo tenemos parece que estamos hablando de cosas serias parece que sabemos qué es lo que ocurre y parece que tratamos algo a los pacientes ¿cuántos pacientes crees tú de todos estos que padecen alteraciones unas concretas y otras fobias se curan? es una cosa que me gustaría saber ¿tienes algún dato al respecto? no de hecho lo que he encontrado son casos pero bueno si en algunos se dice que con el paso del tiempo ya se curó pero falta información respecto a eso de todas formas si es verdad eso que hoy en día de hecho lo hemos hablado alguna vez que sobre todo en psicología no existe lo que son los trastornos pero hoy en día cuando no sabes qué es algo es un síndrome síndrome de lo que sea entonces ya le pones nombre y ya está entonces entre comillas para mí como que los síndromes no existen porque a este le pasa esto un síndrome de no sé qué bueno de hecho además si os dais cuenta muchos de estos trastornos se daban porque la persona podía padecer una esquizofrenia podía padecer un trastorno de la enfermedad es como unos efectos secundarios de otra cosa entonces no sé hasta qué punto hay que buscarle nombre a un efecto secundario de otra enfermedad ya previa entonces sí estoy de acuerdo contigo en eso hola buenas has hablado de una vamos una enfermedad que era lo de la bruja que se echaba encima en la cama que parzaba a un 15% de la población dijiste bueno a mí me ocurrió una vez las pasecanutas y luego me costaba conciliar el sueño pensando que me iba a volver a ocurrir no no me ha vuelto a ocurrir pero sí tengo un amigo que igual ha ocurrido cientos de veces es que hay gente es que hay gente que es como crónico y de hecho ya se acostumbran y no le dan más importante pero sinceramente yo dudo que sea una enfermedad mental lo dudo mucho no es una enfermedad es un trastorno algo que se produce como consecuencia de ese despertar brusco que has tenido en la fase reina y es clavado lo que has dicho pasos por la habitación alguien que se te pone en el pecho te aprietas como que se te pone encima no te deja mover a mí incluso me hablaba al oído como para inducirme miedo y tal y digo ¿qué pasa? racionalmente digo no puede ser me tranquilicé y en cuanto me tranquilicé desapareció y bueno el amigo mío las pasaba canutas porque la ha pasado muchas veces y en cuanto se enteró que era esto que tenía un nombre que era parálisis volviendo a lo que han hablado cuando se enteró leyó que tenía un nombre que se llamaba parálisis del sueño y que tal y que cual no le ha vuelto a ocurrir curiosamente en nuestra mente al final nos llevamos las pasadas sí pero no creo que sea una enfermedad no sé qué será pero vamos porque el amigo mío no tiene ningún problema vamos en principio psicológico ni nada y a mí solo me ocurrió una vez no sé por qué será ni por qué no será pero a ver enfermedad no es es un trastorno y estos trastornos se pueden dar de una forma en un momento puntual una vez como cien veces y además cada persona es un mundo y hay bastantes casos hay bastantes casos que les ocurre esto es en el momento que te despiertas hay entre que estás que no estás pero si estás despierto o sea porque tú lo vives como tal no intentas moverte no puedes te presiona pero vamos que todo lo que te lo hagan como enfermedades yo creo que en este caso esto en concreto no es una enfermedad no sé qué será como tú has mencionado enfermedad enfermedad creo que no habrá ninguna excepto la última que eso sí es una enfermedad se conoce el origen se conoce un tratamiento bueno en este caso no porque no tiene tratamiento pero todo lo demás son trastornos que bueno no implica que estés enfermo un trastorno que se produce en un momento dado y ya está no significa nada más pero vamos que tampoco creo que sea un trastorno mental vamos de ningún tipo bueno al final es que el problema es de la mente el que te ha paralizado el que aunque tú estás despierto y tal el cerebro no manda señal al cuerpo para que te puedas mover entonces si es un trastorno al final como definición de trastorno si claro que lo que hay que te llena esa cintura que está provocando es un trastorno bueno también igual ese es el desconocimiento igual conocer pues que esto no es real o que este miedo que yo estoy teniendo es absurdo porque no al final el ser humano cuando tiene miedo sobre todo miedo a morir entonces todo lo que le pueda producir la muerte le da miedo entonces al final cuando tú aprendes que eso no te va a hacer daño le pierdes el miedo por decirlo así entonces al final eso es es el conocer yo creo tú no crees que se debiera precisamente educar adecuadamente porque hay un hecho que es irreversible y absolutamente digamos que estadísticamente al 100% que es que todos vamos a morir esa manía que tiene nuestra civilización de rechazar permanentemente la muerte como algo que bueno podemos pasar de ella no es una estupidez pura y simplemente y el hecho de que las religiones nos estén hablando de un paraíso del que no tienen pruebas de una vida futura de la que no tienen pruebas de una redención de la que no tienen pruebas de un pecado que no tienen pruebas no es una estupidez y debiéramos ya que somos una sociedad del siglo XXI empezar a educar como hacen otras civilizaciones orientales en la asunción de la muerte como un hecho transformador y que puede ser incluso hasta enriquecedor al final también educar y normalizar en civilizaciones antiguas a la muerte se le hacían monumentos pensamos en Egipto y ahora no se me ocurre la más notoria es Egipto pero los incas seguramente o quiere decir que no siempre se ha rechazado a la muerte es ahora en esta sociedad los tibetanos es ahora en esta suerte de vida cómoda vida saludable que evitamos cualquier mínima interrupción del bienestar entonces es eso es una explicación sociológica es decir no solo cultural vamos a ver le echamos la culpa a la cultura de todo y luego todos estamos viviendo en la culpa de lo que nos han hecho pues sálvate que no puedes pues busca herramientas busca maneras porque el individuo es el que se salva y a partir de ahí pues hay algunos que señalan entonces tú puedes seguir a los que se han salvado sí pero hay una cuestión paz que yo creo que ella debiera clarificar si se puede es por qué razón los sistemas educativos occidentales y a los niños les estamos haciendo huir permanentemente de un hecho que se va a producir cuando sea pero se va a producir no sabemos cuando moriremos pero sí vamos a morir no sería lógico el que desde un punto de vista normalizado absolutamente cordial es que eso nos va a ocurrir a todos es que tus padres desaparecerán es que tus abuelos desaparecerán es que tú desaparecerás pero normalizado no produciendo terror a mí me da la sensación que hay el bardo todol de los el libro muerto de lo tibetano el libro de los muertos tibetano está enseñando precisamente ese pasaje de la vida a la muerte al teórico no ser y lo hacen de una manera que digamos evita esas angustias de las que la medicina occidental no puede muchas veces hacer nada sobre pacientes que están más muertos más que muertos aterrorizados por ese pasaje ¿no? y que a mí pienso y el uso por ejemplo de determinadas sustancias ayuda a hacer eso digerible incluso transformador digamos es como otro estadio otra situación en la que nosotros no tenemos ningún control porque no sabemos al otro lado de las puertas que hay lo que decía Huxley ¿no? ¿qué hay al otro lado de las puertas? bueno ya lo descubriremos si hay algo de hecho no hace mucho leí un artículo un resultado curioso porque decía que bueno que hoy en día a los niños se les lleva un poco como bueno pues por ejemplo celebran Halloween ¿no? ahí al final les hablan del tema de la muerte y tal pero como muy de risas ¿no? pero luego somos un familiar y no puede entrar al tanatorio no lo llevan al cementerio o sea es como caso ya es más serio entonces la diferencia es la que hacen y la verdad queda interesante ese artículo